Bueno, que hay una ola de robo allá, que están subiendo, no es que ya están robando de allá. ¿En qué sector? En Atabalero abajo. Se llevan el alambre del agua, el agua de luto, ya. Se llevaron otro alambre. Ayer le hacen un robo. Hay un señor que está ahí, que le lleva más de 150 mil pesos. Tenía cámara y se la llevan también. Yo le hago un llamado a la general, que la policía pase más por allá. ¿Eso es contante de los cobros por ahí? Sí, ahora mismo está contante. En Atabalero abajo. ¿Y el patrullaje de la policía? Ellos van, pero cuando no hay nadie.